Vamos a seguir con monedas de Brasil Vamos a mirar a ver este de un real Como veréis tiene un círculo en el centro Que va en mate Va sobrecargado Va como mate granulado Va como granulado Es del 2006 Y veis ahí las estrellas Como si fuera un granulado Ahí de fundido Las estrellas Y va rodeando el círculo del medio Ahí está el 2006 Bueno, voy a dejarlo ahí Bueno, voy a dejarlo ahí